¿Qué tal amigos de Last Play? Sean todos ustedes bienvenidos muchachos a un nuevo video Continuamos tras la debacle del episodio anterior, tras todos esos momentos donde sufrí demasiado en el episodio anterior Continuamos el día de hoy con este modo carrera, estamos terminando el periodo de pases Pero realmente ya no me queda presupuesto para ir por nada ¿Quieren llevarse al zurdo Zorarovsky? ¡Jamás! ¡Jamás de los jamases! Ni por 100 millones de dólares vendo al zurdo Entonces ya se está acabando el periodo de pases Sinceramente no tengo presupuesto para comprar a nadie Así que no vamos a comprar a nadie Pero sí, vamos a simular un par de partidos porque quiero llegar a los partidos ya de Quiero hoy disputar lo que es la fase de guía, fase de vuelta de la Europa League Como pueden ver, en las simulaciones soy el dios, en las simulaciones soy el king Más cuando tengo que tomar el control, las cosas cambian Pero bien, entonces vamos a ir a nuestro segundo partido de simulación Lo importante, ¿se acuerdan del central? Tomori ya se recuperó, así que podríamos cambiar a Villalba Por lo menos en el equipo de la simulación van volando, va volando Y muy bien muchachos, el último partido por simular va a ser uno contra el Empoli No fallan las simulaciones, soy el DT de las simulaciones 4 O sea, goleo, goleo y destrozo las simulaciones Bien, ya vamos a jugar el siguiente partido El siguiente partido es contra la Sampdoria Hemos tenido un montón de partidos contra la Sampdoria Pero es importante que juguemos ese partido Porque luego tenemos que jugar ya la Europa League Así que tenemos que calentar las manos Así que vamos a ir a ese partido muchachos Para disputarlo y ya poder consolidarnos O sea, el equipo sin mí gana Y conmigo tiene que ganar y jugar mejor O sea, no puede ser esta tendencia que se está marcando De cuando yo asumo el control del equipo Se pierda, así que vamos a hacer descansar a Villalba Y vamos a hacer volver a Tomori Que Tomori tiene una media de 85 Es un pedazo de central Así que vamos allá muchachos La dificultad ajustada, todo listo Vamos al partido Bien muchachos, todo listo y dispuesto Estadio en una forma espectacular Y nuevamente ya es mi némesis Otra vez contra la Sampdoria muchachos Otra vez contra la Sampdoria Que hoy presenta un equipo bastante alternativo Me parece, buena recuperación de Minánimo Ah, sí, está jugando Minánimo Por el poderosísimo Pablito Aranguis Que sinceramente no lo ha hecho bien En su última semana Así que le quitamos la titular Y va Minánimo con todo Seguimos entrenando a Pablito entonces Muy bien, ahí está No sé quién es este, Brian Este es Gil Este es Gil Este es Gil Pero observen, observen Ahí viene Sid Gurson Sid Gurson con Lafond Lafond con Sid Gurson Y nos salvamos Otra vez Empezamos Totalmente de frente para el baby El baby que busca a Martins Rocha Pasó Martins Este es Martins Aquí viene Martins Muchachos Última línea Martins Martins, Martins Caracolea, caracolea, caracolea Porque está el pase para él Y le va a quedar aquí Golazo Golazo muchachos El rebote que nos beneficia Tenía que aparecer Mijay Mijay goleador Qué buena jugada de Martins Martins tiene una calidad de regate Precisión del balón Que es como que la agarra Y tuviera un velcro en la pata Un velcro No se le suelta más Bueno, 1-0 No hay que confiarse Hay que ganar este partido Con soledad estos puntos Venimos en racha Mira, recuperación de Martins Vamos Martins Martins Vamos Martins Martins Ah, quiso pasar a No sé quién será Babature Más acá con Sergi Roberto Ahí está Schof Pasó Schof De puro guapo nomás Se apoya con Sergi Roberto Pasó Sergi Bueno en Pepo Bien Pepo Bien Pepo A correr Pepo Este es Pepo de la Vega Con la contra tensión Pepo, 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 Pepo Ah, pero Pep Pep Pedro La salida va a ser por esta banda Con el Beis Oye, observe, observe, observe Martins, Martins, Martins Martins Martins, Martins, Martins Martins, Martins Martins Atrás servida, 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 servida Servida, servida, servidísima Minánimo Minánimo No, Martins cuando gana Última línea Ahora le estoy mejorando el pase Mete un pase Terrible, gente Dos por cero Ay, quedaste Sampdoria Con la siete en la espalda El Cristiano Frunaldo Observen ahí Pop Maravilloso Dos por cero Estamos listos Y completamente preparados Para enfrentar A Red Bull Rapids Este con Martins No, Martins Su gol Su gol, Martins Su gol, su gol, su gol, su gol Su gol, su gol, su gol Su gol, su gol, mi Jay Su gol, mi Jay No Extraordinario lo de Martins El día de hoy MVP MVP Agárrense los calzones Gente del Lipstick Agárrense los calzones Porque voy por todo Qué maravillosa y hermosa jugada Observen Cómo definió Cómo se utiliza Le mejoré la definición también No define el bulto ya No, estamos Estamos flying Este campeonato hay que ganarlo Este campeonato hay que ganarlo De verdad Hay que ganar Hay que hacer copa Y hay que hacer liga De verdad Este es mi objetivo Y de ahí Me voy a la Me voy a Champions Gano a Champions Después juego el Mundial Gano el Mundial Y después ya me retiro Me retiro con eso Bien muchachos Ya llegamos al día De la Europe League Se enfrentamos ante el Salzburgo Finalmente Es el equipo En el cual vamos a jugar Pero si era el Lipstick No sé No tengo idea Así que Vamos a ir allá muchachos Tenemos nuestro equipo Titularísimo Va a jugar Villalba El día de hoy Porque Tomori está volviendo Así que Tampoco queremos Sobre exigirlo Que se me lesione de nuevo Así que Vamos a ir con el equipo titular Yo creo que debería ser Un partido fácil Sinceramente Muy fácil Pero vamos a ver Cómo se nos da Quizás por ahí el Salzburgo Tenga alguna que otra Estrellita camuflada Y me termina complicando Yo creo que debería ser Un partido muy sencillo Muy muy sencillo Bien muchachos Ya estamos En la Europe League Todo listo y dispuesto Ahí está El Salzburgo Ahí está Serra Ahí está The Jimmy Ahí está Diacaté Ahí está Sautar Ahí está Bernardes No, puro crack Puro crack Puro crack Muy bien muchachos Reanudamos Atención Que se viene Pepo, vamos Pepo Observen que bonita Jugá Pepo Pepo, Pepo, Pepo Lo va a echar a correr Pepo Por la banda Pepo El pase de la muerte Casi Eric Pulgar Eric para quién Para Martins Rocha Martins con quién Con Minánimo Minánimo por fuera Por dentro Por fuera Ahí va Minánimo Va a sacar el septro Minánimo Buscan a quién Le cayó el zurdo Péguenle de aire Zurdo Avisando a Fiore Mas no encuentra el gol Arriba va el zurdo Zorerovsky Pase para Minánimo Minánimo Buena pelota para el zurdo Aquí está el zurdo Defi... Eh, penal 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 Miren Ese Eso es lo que me arrabia Este Lo expulsó Este es menos penal Que el del otro día Menos penal Porque aquí sí Trabó la pelota O sea ¿Quién entiende el FIFA? ¿Quién entiende esta inteligencia? Observen Ahí sí traba la pelota Y ahora decretas penal Y roja Pero este es menos penal Que los Del episodio anterior Por ejemplo Entonces no lo sé No lo sé Muy bien Va a ir Eric Pulgar Ahí está Golazo Eh, no sé Qué decir No sé qué pensar Este es menos penal Es menos penal Es menos penal Mucho menos penal Pero bueno Uno por ser logado A la fidelidad Es justicia Por lo menos Tenemos justicia Berners La salida Ahí está Diakate Pase profundo Con Serra Serra con Diakate Diakate más acá Con Preblejack Juega y toca Y toca El Salzburgo Uy, qué buen pase Golazo De Preblejack Se notaba Que le habían tomado La verdad El partido Se notaba Que venían Haciendo mejor Las cosas Intenté aguantar No lanzarme Pero ese pase Fue criminal El uno por uno Por parte del Salzburgo Se notaba Se notaba Muchito Se notaba Potentísimo Kine Link apura Para que vaya Pepo Este es Pepo Pepo que engancha Pepo que aguanta Pepo que mete buen taco Aquí se suma Reguilón Puede sacar el centro Lo busca por el segundo Palo Binánimo El cabezazo Que era letal La mano salvadora Del portero Era la ventaja Era el gol Del triunfo Por parte de la gente De la Fiore Era el gol Del triunfo Era el gol Del triunfo A más no poder Ahí viene Serra Atención que Martin Rocha Se compromete En labores defensivas Por acá viene Diacaté Serra Aquí Lutwig Uy atención Peligrosísimo esto Serra Serra No te lo puedo creer No te lo puedo creer Aquí viene Quien El zurdo Zorero Que vamos zurdo Vamos zurdo De mi vida Engancha al zurdo El zurdo Con quien Con Binánimo Binánimo Para Martins Se va a pasar O no Más atrás Con Eric Pulgar Buscan el claro Apuran Para Kine Ahí viene Era el gol Del campeonato Era el gol De la fecha Era el gol Del año Que mano Metió Entró Pablito Arángu En los últimos minutos Del partido Centro De Eric Pulgar Buscan a Kine Le cae el zurdo Zurdo Con Villalba Otra vez Para Pepo Vamos Pepo Pasó Pepo Vamos vamos Quedan dos minutos Quedan Quedan treinta segundos Una jugada más Una jugada más Para que esta Martins Rocha Otra con el zurdo Zurdo con Kine Ahí está Vamos Pablito A vestirse Ay pero Había que vestirse De héroe Pablito Había que vestirse De héroe En primer partido Dos por uno Lo ganó El Salzburgo El Salzburgo Pero creo que Fuimos mejor equipos Fuimos mejor equipos Fueron dos accidentes Los goles Así que ahora Vamos a ir con toda la vuelta A felicitamos A felicitar esta serie Pero entre tanto Tenemos partido Contra Contra El potentísimo Juve Y es un partido Muy importante Porque Nosotros estamos Quintos Con 51 puntos Y la Juve está Primera con 62 Es decir Es decir que Tenemos la oportunidad Anterior Ahí viene la recuperación De Pulgar Atención con Martins No puede Atención Vamos con la recuperación No puede Uy pasó 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 Acumulando rivales Ahí viene Wambisaka Ahí está Santos Borré Milenkovic Vamos con la salida Eric Pulgar Por arriba Y quería poner a correr A Martins Ahí viene Borré Borré con apertura Para Bernardici Ojito con Bernardici Que tiene espacio Tiempo Y todo lo que quiera Por la franja Tomori Nos salvamos Ahí está Milenkovic Milenkovic con Minánimo Minánimo para el Bedi El Bedi con Minánimo Buena pelota Buen balón Le va atrás Le pegó Horrible El Minánimo Tan horrible Que es casi 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 Inlateral Horrible Partido de dientes Apretados Muy trabado Este partido Entre la Juve Buena Reguilón Con una semi Pirueta Contorsionista Reguilón Ahí viene Pellegrini Es más La Juve En este arranque Del partido Buen pase Para quién Para Bernardici Muy bien Milenkovic La salida es con el Bedi Y el Bedi Que quiere poder acorrer A su compadre Y sus compadres Se llama Martins Rocha Y atacan 3 Defienden 3 Y atacan 3 Defienden 3 Martins por el medio El taco Aquí está Pepo Pepo para el zurdo Zurdo Vista Se duere Enganchó Le va a quedar Le va a quedar a pespo Está adelantando Las líneas La Juve Está buscando La contra La Fiore Ahí está Rodri Pasó Rodri Rodri Siempre Rodri Atención con el centro Lo va a sacar Tiene espacio Tomori Minánimo Que se equivoca No polea La Font Maravilloso A reventar La Font Minánimo Y aquí está Erick Administra Erick El pase es para Kine Ahí viene Milley Milley con la última línea Luchando Ahí viene Milley Milley Penal 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 Lo busqué Debo confesar Que este penal Lo hice yo Cuando vi que un gol Se tiró Me olvidé de la pelota Me tiré arriba El otro gol No Fue penalón No llegó al balón No llegó al balón Aprovechando Las malas decisiones Arbitrales Del FIFA Muy bien Es el momento Quién se va a decir De él Vamos Vamos Muy bien Erick No perdonó Erick Eligió el mismo lado Que el anterior Pero era más arriba Más arriba Muy bien Erick Pensé en derarlo al medio Vamos Arriba Milenkovic No pudo ante Bernardici Le cayó a Santos Borré Por acá está el zurdo Zorerovsky Este es Beretrut Vamos Beretrut Bissac Recuperación de Pep Este es Pepo de la Vega Pep Enganchó Pepo Pero al medio busca aquí Al poderosísimo zurdo Zorerovsky Ahí está Pablito Aránguiz Pablito que No clava un clavito Hace varios días Wanda en Bissac No un bole Wanda en Bissac Mario Gómez Wanda en Bissac Se barre con todo Reguilón Muy bien Reguilón Mal Reguilón Bernardici Así que aguantar el resultado Quedan dos minutos Por acá buscan a quién A Santos Borré Santos Borré con una pirueta Ay le resultó Ay no te lo puedo creer No te lo puedo creer Bien la concha de tu madre Te amo Reviento Vamos Kina A ganar arriba Vamos Termínelo 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 Entró Rabiot Este es campeón del mundo Rabiot con el centro Milenkovic Le cayó a Mario Vamos Termínalo 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 Dios mío 1 por 0 Mi color Ve muchachos Último Partido de este video Es el cierre Cierto De esta fase De ida y vuelta Ante el Salzburgo Recordar muchachos Que en el partido De ida Perdimos 2 a 1 Por lo cual Tenemos que Por lo menos Acá ganar 2 a 1 Para poder Siquiera forzar El 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 alargue Entonces Lo más importante Para mí es Raggy Long Perdón Que juegue Tomori Por Villalba Vamos con todo Vamos con todo A buscar Tenemos que ganar El global Lo estamos perdiendo Pero nos queda El partido De local Así que es el partido Con nuestro público Con nuestra gente Y ahí me parece Que tenemos que sacar Las diferencias Y un resultado importante Bien muchachos Aquí estamos Todo listo Estoy dispuesto Por acá está King Ya se mueve Ya se juega El marcador global Es 2 a 1 Creo que hay goles De visita acá Así que tenemos Que tener un poquito De ojo con eso Nosotros marcamos uno Pero ellos No pueden marcar Más de uno Porque si no Se nos complica Completamente Ramalov para Diacaté Ahí está Prevjak Minánimo Prevjak Prevjak Muy bien Milenkovic Muy bien Milenkovic Con cuántas clases La salida de Milenkovic Aquí busca la contra La gente de la fiesta Vamos bien El pase Buscan a quién A Pepo Ahí está Vamos Martins Es el gol de Martins Es el gol de Martins Penal Gol ¿Qué fue? Ah No te lo puedo creer Ah Le achicó muy bien El portero Y el rebote No nos tuvo fortuna Bien Corner Vienen buscando La cabecita de alguien Ahí está Milenkovic Le va a caer al zurdo Pégale zurdo Golazo 30, 60, 90, 90 metros Para un golazo Para un golazo Para un golazo del zurdo Sureroski La agarró de aire La agarró con talco Tal como venía Un pedazo De gol Pedazo de gol Golón Miren el corner Muchachos El despeje 68 metros 68 metros El zurdo Sureroski Para batir Porterías rivales Para dejar el marcador global 2 a 2 Vamos Hay que Ganarlo Atención a The Gym Vamos A salida No pueden No puede ser No puede ser ¿Cómo le van a quedar Tres rebotes consecutivos? ¿Cómo puede ser posible? Observen Uno Dos Tres Tres Rebotes Vamos En el horno En el horno Gente Por aquí está Reguilón Reguilón para Kine Buen pase Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren ¡Ay! Le quedó el zurdo La noche De mi zurdo La noche Del zurdo De mi vida Y de mi corazón La noche Del zurdo Sureroski Consigue el empate ¿Era gol? Sí Ah, era gol Observen aquí Menos mal Que le queda El rebote Al más peligroso Que es el zurdo Sureroski Empate Tres a tres En el global Tenemos noche Tenemos partidazo Por ahora Y solo por ahora Hay penales Miránimo para Eric Pulgar Vamos a ir ganando Un par de metros Muy bien Ahí está Miránimo Miránimo Que lo barrieron Que lo barrieron Muy preciso Prepjack Pelota profunda Para Cer Atención con Cer Ahí está De Yemi Cer Atención con las pasadas Muchos hombres Por la banda Buena recuperación Del zurdo Es la noche del zurdo Pase para Kim Para Kim Vamos Kim Kim buena pelota Para Minánimo 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 Por dentro Por fuera Minánimo No pudo pasar Entre dos Ahí está De Yemi De Yemi Vernierge Uuuu Cerra De Yemi Y gola No te lo puedo creer No No Nos hicieron El segundo De visita No Tienen muchos goles De diferencia Tienen muchos goles Ya son dos goles De visita Son como cuatro goles Más los dos Que es seis Y yo tengo Cuatro apenas Puta madre Oh Gracias La Font Gracias La Font Vamos 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 Reguilón Pase para el zurdo Suárez Vamos zurdo Vamos zurdo Ahí está Kim Vamos Milley Bien Milley Pensé que se perdía Por esa pequeña infracción Que me hacían Cuatro a cuatro Quedan quince Necesitamos uno más Quedan quince Necesitamos uno más Vamos 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 Quince Quince con todo Entró Chilufia Atención Vernierde Ahí está Fichufa Vamos El baby Vamos El baby Vamos Pablito Aránguiz Pablito ¿Con quién? Con Martins Rocha Ahí viene Martins Este es Martins Martins con Pablito Aránguiz Vamos Pablito Vamos Pablito Un clavito Pablito Muy bien Otro para Martins Vamos Martins Mira 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 Quien 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 Era golazo Era golazo Era golazo No Van a ganar Por diferencia De goles Estos Conchetumares ¿Qué es? Pasaron Pasaron La puta Madre No te lo puedo creer Otra vez Eliminado Por la diferencia De goles La concha De la madre Man Puta Otra vez Por la diferencia De goles Eliminado En la Europa League Otra vez Te lo puedo creer Dios mío Segunda vez Que me eliminan Por lo mismo Segunda vez La misma estupidez La diferencia De goles Me bajaron La población Me van a echar Concha De la madre Bien Gente Nos queda solamente El campeonato El próximo episodio Terminamos El campeonato Vamos a ver ¿Qué decepción? Otra vez La estupidez La estupidez De los goles De visita La estupidez De los goles De visita Dios mío Qué terrible Qué terrible Qué terrible La estupidez La estupidez